Este año se decretó la semana del 17 del 23 de septiembre como Semana del Bienestar en la Argentina, donde se trabaja tres líneas de acción. Uno son los ambientes libres de humo, no solamente en los lugares libres, sino también en los lugares de trabajo, la alimentación saludable y la actividad física. Nosotros participamos en esta red y armamos una cierta cantidad de actividades que tienen que ver con afiches, folletos, y el día 30 de septiembre estamos organizando una bicicleteada que va a salir desde el Monumento al Begrano, en Calle Oroño, por la calle recreativa de la ciudad de Rosario, donde va a terminar en el Parque Escalabrín y Ortiz, con la actividad, digamos, de actividad física en piso. Esto lo organizamos en el Centro de Salud, nos acompaña el gimnasio de la universidad también, y depende de la Secretaría de Relaciones de Bienestar Estudiantil de la universidad. El Centro de Salud se mudó, digamos, a partir de abril. Nosotros nos llamamos 7 de abril porque es justamente el Día de la Salud, el Día Mundial de la Salud, y nos mudamos en esa fecha donde estamos brindando, digamos, un edificio con mejores condiciones que teníamos anteriormente, pero a su vez, digamos, sumamos algunos servicios, como el de fonodiología, como el de bioquímica. Tenemos las tres áreas que están funcionando. En este momento está funcionando el área médica y el área de psicología. Y brevemente también va a funcionar el área de odontología. Las áreas más requeridas son ginecología, las mujeres, clínica y salud mental, la parte de psicología. Pero en realidad todas las áreas, porque acá tenemos pediatría, tenemos farmacia, tenemos fonodiología, tenemos oftalmología, ¿sí? Y todos tienen bastante repercusión. A medida, digamos, de que se van solicitando otro tipo de prestaciones, estamos haciendo lo posible para ir incorporándolo o haciendo, digamos, anexos con otras instituciones para que los alumnos puedan atenderse. ¡Gracias!